¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos, esta vez les tengo pues el análisis de el recap, el video de recapitulación que hizo Treyarch Este lo lanzaron especialmente en el Code XP y fue justamente antes de que empezara como el panel, digamos que como la conferencia de Treyarch Pusieron este pequeño video que está bastante bueno, vamos a empezar con las imágenes, hay poquitas imágenes interesantes pero las que vemos están muy jugositas Empezamos con esta, aquí de entrada podemos agarrar y ver a Peter McCain vivito y coleando, ¿por qué? Nadie tiene ni idea pero está Peter McCain Justamente en la cinemática inicial de God of Crabby lo vemos que va cayendo, vemos su etiqueta que dice McCain y va cayendo muerto De hecho nuestros personajes principales se agarran de él y abren sus paracaídas para no morirse del tracaso La cosa es que ahí va muerto y aquí está vivo, probablemente en el cambio de dimensiones trajeron a un Peter McCain como vivo La cosa es que otros personajes se habrán traído de otras dimensiones, será que veremos aquí a otra gente importante de juegos pasados como Black Ops 1 La siguiente toma que tenemos muy muy suculenta es justamente esta, esta no tiene nada de relevante, no es algo nuevo digamos que no hayamos visto Pero creo que es una toma bastante padre del super pulpo gigante de Shadows of Evil Esta recapitulación incluyó tanto tomas del inicio de Black Ops 3 como de Shadows of Evil Entonces está bastante padre porque como que va uniendo toda la historia incluyendo este como universo alterno que viene siendo Shadows Después ya pasamos a otra toma un poco más interesante, esta ya no la habíamos visto antes porque justamente hasta digamos este punto en el trailer Habían sido cosas reutilizadas, o sea cosas que ya habíamos visto en cinemáticas iniciales, en los trailers, en los videos de las diferentes canciones de cada mapa Entonces no era como nada nuevo, les digo hay pocas cosas pero las que vemos están bastante buenas En este caso tenemos aquí al Dr. Monty con la cosa, esa maníaca gigante comiéndose las cosas detrás de él E interesante es de que justamente en esta parte de este trailer, Richtofen dice vamos a arreglar el mundo, vamos a arreglar las cosas con o sin la ayuda del Dr. Monty Y esta parte es interesante porque nuevamente parece que el Dr. Monty como que quiere arreglar las cosas pero no le caen muy bien estos personajes Y eso siempre ha sido como su molestia de que tiene que depender de ellos para arreglar las cosas Pero aún así con ser todopoderoso él no puede hacer las cosas solo Siguiente cosa interesante es esta de la Wonder Waffle Yo no sé por qué pusieron este cachoa justamente aquí porque digamos que todo va como en secuencia ¿no? Va como iniciando con los mapas en donde capturamos las salvas de todos los personajes Luego pasa a Shadows y después termina ya con esa toma del Dr. Monty ¿no? que les comenté ahorita Pero después de ahí justamente empezamos con esta donde se ve la Wonder Waffle Y no estoy seguro si este es The Giant Que si se fijan como el ambiente, los zombies y de hecho en unas cuantas tomas adelante Parece completamente que es The Giant, o sea como que no hay duda A lo que voy es de que no sé si esta es una parte dentro de Revelations que es réplica de The Giant O simplemente tomaron este fragmento de The Giant y lo pusieron aquí porque se veía chingón No sé pero creo que hay que echar una pensada Ya hemos visto tantos remakes de tantas partes de diferentes mapas No se me haría nada extraño de que estuviera The Giant en Revelations La siguiente toma, volvemos a lo mismo Esto parece que es de Goroth Krovi Igual no sé si es una zona de Revelations en Goroth Krovi Pero si simplemente la pusieron porque se veía padre pues entonces no sabemos La siguiente interesante es esta y esta parece ¿no? Parece entre comillas que es de Isendra Pero si se fijan en la parte de atrás Como que abajo del logo del grupo 95 Esa parte como que se ve azul Como que lo que está detrás de esa puerta de que está llena de zombies Se ve de color azul Si tú te vas al mapa original y te pones en esa misma posición No se ve que es de color azul De hecho en esa parte es donde está el poder Y se ve prácticamente normal Como de color digamos que amarillento ¿no? Por las luces estas de las llamas, etcétera Entonces el hecho de que esa parte sea azul Que justamente es como digamos que la tonalidad de Revelations Por esa bola de Genkidama que hizo Shadow Man Pues me llama la atención y pareciera que es una zona recreada De The Isendraj en Revelations Ya habíamos visto la de las pirámides No se me haya nada extraño De que de este corredorcito de The Isendraj salieras a las pirámides Porque es como digamos que del mismo mapa Y si es el caso tenemos los arcos de regreso O al menos el arco morado Lo cual se me hace bastante padre No se déjenme que piensen en la parte de abajo Tal vez me estoy alocando demasiado Pero yo digo que ese como fondo no cuadra Es lo que no cuadra de esta imagen Por último pasamos ya con las últimas dos tomas Que son las más loquísimas Tenemos a Shadow Man aquí Pues como que ya agarró el poder de la llave de invocación Como que se fusionaron o yo que sé Pero ya está como todo cargado de energía Se ve hasta como amarillo Y como que agarras en puta el wey Y le lanza un ataque maníaco A el suculento Rick Toffer Entonces entrar a la foto de Shadow Man está bastante padre Creo que es una toma muy muy chida Creo que este wey se va a ver muy locochón Y bueno el tío Rick Toffer agarra como que lo electrocuta Y este tipo empieza a gritar Entonces cosa interesante será parte de la cinemática final De que cuando vamos a derrotar a Shadow Man Como que ataque a Rick Toffer No sabemos muy bien pero si te deja como con todo el hype De puta madre que está pasando Entonces yo creo que este mapa se va a venir bastante bastante bueno Ya veremos que es lo que sale Ya estamos a día señores Sale este martes que viene Y pues simplemente es cosa de esperar un poquitín más Conforme vayan saliendo más cosas de Revelations Yo les voy manteniendo al tanto Pasen el chido Yo soy el tío Vesk Sigan mi twitter Déjen ese suculentísimo like Y nos vemos en la siguiente Babys Bye ¿Qué onda? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a las noticias zombies El día de hoy les tengo cosas suculentonas señores Porque si ustedes no sabían Les cuento el chisme En Estados Unidos ahorita está llevándose a cabo un evento O una convención digamos Que se llama The Code XP Esta es digamos que una convención De puro Call of Duty Donde va Treyarch Donde va Infinite Warfare Donde las personas pueden probar Los nuevos mapas de multiplayer Van a probar el nuevo mapa de zombies Revelations ¡Gracias! ¡Gracias!